Venom Let There Be Carnage es el estreno doméstico más taquillero de la pandemia. No Time To Die rosa a 120 millones internacionalmente sin China. Doom y Shang-Chi sufren los impactos del simbionte y el agente secreto. La familia Adams logra récord pandémico para la animación y los sopranos fracasan. ¡Hola amigos cinefilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla Mundial. La estrella de la taquilla doméstica para este fin de semana es Venom Let There Be Carnage. Y que triunfo amigos cinefilos para todos. Para el estudio, los actores, el director, los productores, los fans, la industria, los cines, la taquilla mundial. Todos se benefician con el debut romperécord pandémico de la secuela del simbionte. Sí amigos, Venom superó a Black Widow. Sony se impuso al UCM. Son compañeros de trabajo, pero Sony es aún algo relativamente independiente del imperio Marvel Disney. Les había dicho que cualquier número con un 7 en frente era un triunfo automáticamente. 80 ya era suficiente para considerar a Venom una marca confiable y bien establecida. Se tenía miedo de que esta secuela rindiera menos que la original, incluso en tiempos prepandemia. La industria se preguntaba si realmente Hollywood necesitaba una saga de un villano de Spider-Man. ¿Puede Venom hacerle competencia a Spider-Man? ¿Puede el Eddie Brock de Tom Hardy competir con el Peter Parker de Tom Holland? Absolutamente sí. Y los 90 millones de debut doméstico lo demuestran. No solo es el debut más taquillero del mercado en la era pandémica. También superé el debut de la cinta original mostrando un crecimiento en la marca de Sony. Es un triunfo enorme y de verdad me hace feliz. Soy fan de Tom Hardy y me encanta verlo crecer en influencia, popularidad y éxito. Hace unas semanas le reproché a Sony el por qué estaba vendiendo todas sus películas a servicios de streaming y que ojalá le ponga ganas a la promoción de Venom 2. Y estos resultados me dejan callado y feliz. Los números de la película son más destacables todavía cuando se considera que cambió su fecha de estreno muy cerca de la misma, lo que causa confusión en las audiencias. Además tuvo competencia. No directamente, pero la secuela de los Addams le afecta en familias y niños y la película de los Soprano en los adultos. Regresando al tema de Tom vs Tom, me voy definitivamente por Hardy con su Venom. Es un mejor personaje para mí que el Parker del UCM. Además de que consigue sus millones solo y no como otro que necesita de mentores y personajes ya establecidos. Solo digo, y tenía que hacerlo, amigos cinéfilos. No me gusta lo que Marvel y Disney han hecho hasta ahora con Spider-Man. Espero que No Way Home cambie eso. Pero adoro lo que Sony está haciendo con Venom. Aún no veo Letterby Carnage, pero sé que me encantará, estoy seguro. Internacionalmente, la cinta solo se estrenó en Rusia logrando un debut de 13.8 millones. El cuarto más taquillero en toda la historia del país y obviamente el más exitoso de la era pandémica. Junto con su debut doméstico, su taquilla ya se ubica sobre los 100 millones. La película costó 110, así que el éxito de Venom y sus utilidades están garantizadas. La próxima semana se expandirá a más países del mercado internacional. Su estreno en China aún no ha sido confirmado, pero si no llegase a estrenarse ahí, Venom no correría el riesgo de quedarse en números rojos. Su acumulado mundial sería mucho menor al de su predecesora, pero al fin y al cabo de cuentas, un éxito. Veremos qué pasa con China y más cerca aún, su caída del segundo fin de semana doméstico. La estrella de la taquilla internacional para este fin de semana fue No Time To Die y es otro triunfo enorme para todos los involucrados y la misma industria. Durante las últimas semanas, la variante Delta estaba causando un desbalance total de la taquilla mundial, donde el mercado doméstico estaba imponiéndose y con mucho margen de ventaja al mercado internacional. Ahora, con sin tiempo para morir, el equilibrio se ha recuperado. Ya les había dicho, el mercado internacional y sobre todo Europa han empoderado al agente secreto 007 más que al mercado doméstico durante la era de Daniel Craig. Los resultados de la nueva película lo reconfirman. El hogar de Bonn, el Reino Unido, le dio 25.6 millones, el mejor debut del mercado durante la pandemia. Sin embargo, no pudo superar a Skyfall. Se quedó muy cerca, pero aún así es un resultado muy destacable. Alemania fue otro de sus principales mercados con 14.7 millones de debut, también un récord pandémico. En Japón, recaudó 5.8 millones, el mejor debut para la franquicia del 007 en ese territorio. Otros 23 países más le dieron ese mismo título a No Time To Die, incluyendo mercados importantes como el ya mencionado Alemania, Italia, Hong Kong, entre otros. Además, es el debut pandémico más taquillero en 21 mercados entre Asia y Europa. Su taquilla internacional de debut es de 119 millones de 54 países, superando las proyecciones más optimistas, siendo además la primera película hollywoodense en debutar con más de 100 millones internacionalmente sin China durante la pandemia. Un título que NGM, Universal, Daniel Craig y la franquicia pueden presumir por todo lo alto. Sin embargo, el presupuesto de la cinta es también bastante alto. Su debut fue excelente, pero sin tiempo para morir necesitará buena estabilidad para ser un éxito legítimo. De entrada lo es, pero aún nos queda ver su recorrido y destino final. La taquilla doméstica la reina Venom 2. La taquilla internacional la domina James Bond 25, pero la película más taquillera del fin de semana no es ninguna de ellas, sino un estreno chino. The Battle of the Lake Shangjing es el estreno más reciente del gigante asiático que debutó con 230 millones solo en China. Pero como solo es popular en un solo país, le doy más tiempo a las otras dos películas que abarcan más territorios. Además, es una cinta de propaganda política. Expresaré lo que pienso del Partido Comunista Chino con un emoji. Doom tuvo una caída de prácticamente 50% en su taquilla internacional. Y esto es obviamente por los estrenos de James Bond 25 en 54 países donde el agente secreto hizo desaparecer a la cinta de Denis Villeneuve en varios mercados. Y el estreno de Venom 2 en Rusia donde el simbionte arrasó dejando a Doom casi en el olvido. Aún así, la producción de Warner cruzó los 100 millones. Esperemos que este proyecto pueda superar los impactos de los nuevos estrenos y dar buena pelea con Bond y el antihéroe. Doom aún tiene varios países internacionales, incluyendo China, que la esperan, además del doméstico. La competencia taquillera de octubre será brutal. Shang-Chi alcanzó los 200 millones el jueves para ser la primera cinta que logra la marca durante la pandemia. Para el fin de semana presentó una caída considerable, esto por la llegada de Venom, y se proyecta que para mañana superará a Bad Boys for Life a nivel doméstico para ser la cinta más exitosa de 2020-2021 a ese nivel. A nivel mundial lleva 386 millones. Aún con el trío de blockbusters de octubre, su paso a los 400 millones está garantizado. NGM estrenó la secuela de la familia Adams y consiguió un número bajo. Es casi la mitad de lo que obtuvo su predecesora, pero es completamente entendible porque este proyecto es un estreno simultáneo con Premium Video On Demand. Sin embargo, aún con su número bajo, esta secuela es el estreno doméstico más taquillero para una cinta animada durante la pandemia. Todas las cintas animadas tuvieron estreno simultáneo, así que es muy justo el récord. Warner también se hizo presente en la taquilla doméstica con The Many Saints of Newark. La película precuela de la serie de Los Soprano es otro fracaso más para el estudio. No pudo cumplir sus proyecciones más pesimistas quedándose en 5 millones, a la par de la respuesta de las audiencias que no disfrutaron mucho esta película. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video.